Si pudiera contarle Un secreto de guardar el alma Si pudiera gritar que la quiero Con todas mis ansiedades Si pudiera decir que la amo Con lo que atendurará Pero siento temor de volver a sufrir La traición que hace tiempo mi fe padeció Que otro amor me dejó Pero voy a tratar de confiarle mi amor Y que siempre me quiera con lo que pasear Y así curar mi herida Música Si pudiera decir que la amo Con lo que atendurará Música Pero siento temor de volver a sufrir La traición que hace tiempo mi fe padeció Que otro amor me dejó Pero voy a tratar de confiarle mi amor Y que siempre me quiera con loca pasión Y así curar mi herida Música 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 Música